Música 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 De que front hay cabrones si viví wrong here Estoy metiéndose en huecos donde yo ya me he metido Me copian hasta los emojis no digo ni pido Ocupado en el punto dando tragos con el pecho frío Tengo siete años en el juego y aún no me salí Cuando empecé se reían ahora yo también me río Aunque os gustáis de marca loco no tenéis estilo Yo pongo un drink cada día ando como si desfilo En el estudio con mi hermano dando forma Nos metieron el pie pero reventamos sus normas Siempre fui diferente nunca me gustó ser normal Mi cabeza volando alto y tú siendo tan formal Hasta el cuello pero repitiendo nunca más Si salgo fuera mi actitud es de que me da igual Y si te veo me guillo pa' que me vea brillar aunque este aún es flor Me dejo ver honestado Si quieres conocerme no me sigas ni instagram Pero si veo tus fotos voy a darle double tap Estaba mirando el fono por si me volvías a flash Pero ahora estoy grabando y solo doy mi amor al track Así que ya más luego no rata ni cuero No fui yo en mi energy rápido me lo despego Están faranduleando esos palomos todos en suelo Tuve que darte huevo zorra pa' bajar tu huevo Tragando al brazo lao cuando necesito consuelo Sería capaz de matarme para verte desde el cielo Ellos no se atreven a amarte vive en casa con el miedo Pero yo soy un loquito flaquito roto del pelo Oh, hable blanco Real lover man Real G No lo matrimon Pero uno tres ya Dice front de cabrones y vivir ronchido Estoy metiéndose en huecos donde yo ya me he metido Me copian hasta los emojis no digo ni pido Ocupado en el punto dando tragos con el pecho frío Siete años en el juego y aún no me salío Cuando el peces se reían ahora yo también me río Aunque os vistáis de marcas loco no tenéis estilo Yo con un drink cada día ando como si desfilo No trato tus lagrimas de cocodrilo Busco amor y dinero y antes tú vivís tranquilo Cada día me la juego vivo andando por el filo Que más música hace pero llevado en sigilo Todo su coro me la chupa no puedo entrapear Viven con sueño y la pureza no se puede comprar Son pobre mentes y se piensan que tiene maldad Están sacando sus barras y me adelanto a Instagram Te la chupes lo más duro sin enchufe Sin pelea la mi bando puta marca TLV Jodí con el diablo sigo guardando esos nudos Decepcionado con el mundo desde que he visto actitud 0-1-3-Side He rodado todas las calles de las que ahora he faltado Lo sigo haciendo rular preso de sus sacadas Tirando trago al suelo olma de retines caes Ah Olma de retines caes Trago al suelo y beso al cielo Free, yeah Ah Ah Lloro pa' mi Joe Pa' mi Ruben Pa' mi Gini Pa' mi Kime Auli fraco 0-1-3-Side NQBK NQBK 1-3-Side Segunda monérios Load armour northwestern